1 2 2 3 5 7 7 9 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 20 21 22 22 24 25 25 25 25 25 25 26 27 28 31 32 32 33 33 33 33 33 34 35 ¡Eso! ¡Eso es que se levantan en la que yo, vamos! ¡Andes, canta de pared! ¡Eso, lo hacemos! Ahora vamos a hacerlo para alcanzar el 0, porque vamos a hacer velocidad. ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 ¡Abajo! 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 ¡Ob canneds! ¡Aho! ¡Bomen! Porque en la pelea ya lo ponemos así, o tengo la pierna delante o la tengo detrás, no puedo la pelea y tengo todo el asiento y la voy a llevar aquí. Por lo cual cuando pateo la pierna más detrás, pateo los dedos y voy atrás. No me quedo aquí por hacerlo más rápido aquí. Voy atrás, golpeo arriba, vamos preparados. Colegio ! Colegio ! Colegio ! Aaaaa! ¡Aaaaa! Aaa! ¡Sí! ¡Vammos! ¿Preparámos? ¡Sí! ¡Asia! 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 ¡Asias! Atención para el Llotito, no creo que andan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!